La ortorexia responde a un deseo obsesivo de sentirse puro a través de la dieta sana. La restricción total de algunos alimentos y los comportamientos compulsivos puede acarrear graves problemas psicológicos y físicos como la malnutrición. La obsesión por la comida sana se engloba dentro de los trastornos alimenticios y tiene mucha relación con la anorexia y la bulimia. La pureza interior, la belleza, la salud, el bienestar, muchos valores de la sociedad en la que vivimos pueden impulsar a llevar una vida más saludable. La dieta es un elemento fundamental en la salud, pero en ocasiones se convierte en una obsesión que puede llevar a provocar grandes problemas de salud. Los afectados por ortodexia suelen comenzar con la intención de mejorar levemente su alimentación para tener una buena salud hasta llegar a una malnutrición, anemia, falta de vitaminas o minerales o incluso el fallecimiento. Poco a poco comienzan a obsesionarse por lo que deben o no deben comer. Muchos comienzan por adoptar elecciones de alimentación, como ser vegetariano. Aunque esto no significa que todas las personas con estas opciones alimentarias vayan a sufrir un proceso de ortodoxia. El objetivo del tratamiento de la ortorexia es lograr que la persona que sufre vuelva a tener una relación normal con la comida. Es necesario desterrar las ideas obsesivas, eliminar paulatinamente los comportamientos compulsivos o rituales relacionados con la alimentación. Para Televisión Nacional de Honduras, Ana Laura Mejía.